Hey Godders, bienvenidos a un nuevo video de FastWeb.com El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Node.js en el cual les voy a enseñar cómo subir una imagen desde una aplicación cliente es decir, el navegador, a su servidor, cómo subir imágenes a su servidor de Node Para hacer esto vamos a utilizar un módulo llamado Milter y no solamente voy a enseñarte a subirlo, sino que también te voy a enseñar algunas consideraciones típicas cuando subimos imágenes como por ejemplo validar la extensión, tan solo quiero que suban imágenes no otro tipo de archivo, o validar el peso, tan solo quiero que suban una imagen que tiene como máximo este peso, o cambiarle el nombre a los archivos o colocarles un ID único, o qué consideraciones debo tener para poder subir una imagen luego en una aplicación real Todo esto lo vamos a ver en el ejemplo del día de hoy Es un ejemplo algo largo, pero el objetivo es poder entender esto muy bien cómo subir imágenes a una aplicación de Node Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a mostrarte es cómo crear un proyecto de backend es decir, vamos a crear nuestro servidor y luego vamos a enviar un HTML y ese HTML es el encargado de poder subir la imagen Como suena algo complicado, pues vamos a crearlo desde cero Vamos a crear una carpeta primero dentro de nuestro escritorio Esa carpeta vamos a colocarle un nombre y el nombre que he escogido será node10-auloat-img aunque puedes colocarle cualquier otro nombre no hay ningún problema Muy bien, vamos a arrastrarlo dentro del editor de código El editor que voy a utilizar el día de hoy es Visual Studio Code pero si utilizas otro, no hay ningún problema tampoco Ok, vamos a abrir una terminal Para hacerlo vamos a escribir control-chip y escribimos el comando o el nombre terminal y aquí vamos a ver una opción que dice crear nuevo terminal integrado simplemente damos un enter y con esto vamos a ver una consola abierta ¿Qué significa esta consola? Simplemente es una consola típica del sistema Si estás en otro sistema como por ejemplo macOSX o Linux se abrirá una terminal Lo importante es que esta consola esté ubicada dentro de la carpeta Entonces a partir de aquí nosotros podemos crear nuestro proyecto Vamos a decir por ejemplo el comando npm init espacio-guion-yes Este comando es un comando de node que nos permite crear simplemente un package.json que es un archivo de configuración o un archivo que describe nuestro proyecto Por ejemplo aquí está el nombre, la versión, la descripción a una sección de scripts para crear nuestros propios comandos y también vamos a poder empezar a listar lo que necesita nuestro proyecto De hecho vamos a hacer esto último vamos a listar lo que necesita Vamos a limpiar la consola para hacerlo puedes tipear CLS si estás en Windows o si estás en Linux o Mac puedes tipear el comando clear En mi caso como estoy en Windows voy a tipear CLS Voy a decir ahora npm-y que es otro comando de node o comando de npm para instalar lo que necesito En este caso voy a instalar por ejemplo express que es un framework de node que me permite poder empezar a crear el código del servidor Aparte de express necesito una manera de poder enviar HTML Para eso se utilizan los motores de plantillas Pero el día de hoy como vamos a hacer algo sumamente sencillo vamos a utilizar AIS Hay otros motores de plantillas también Está Handlers, Pug, Yate y demás Muy bien, con AIS simplemente vamos a poder enviar un HTML Así de simple Y ahora con qué vamos a subir nuestra imagen Si bien nosotros podemos escribir nuestro código de node desde cero para poder interpretar una imagen no es algo práctico tendríamos que considerar muchas cosas Es por eso que existe un módulo que nos permite hacer esto de una manera mucho más sencilla y es un módulo que es bastante utilizado es prácticamente el por defecto o el módulo más popular cuando se habla de subida de imágenes en node Este módulo se llama Milter Ok, esos son los módulos principales Vamos a dar un Enter Y con esto va a empezar la descarga desde internet Esto va a tomar algunos segundos Mientras se instala vamos a ir creando nuestro proyecto Dentro de nuestra carpeta vamos a crear una carpeta nueva llamada SRC Esta carpeta SRC tendrá todo nuestro código del servidor y del frontend Es decir, aquí vamos a colocar todo el código Lo hago de esta manera para no confundirlo con la carpeta NodeModules y demás Ok, aquí vemos que se han instalado estos tres módulos Dentro de SRC vamos a crear un archivo nuevo Este archivo tendrá el nombre de index.js Y a partir de aquí vamos a empezar a utilizar lo que hemos instalado Voy a limpiar la consola nuevamente y voy a reducir el tamaño simplemente para tener un poco más de espacio Ok, vamos a empezar a utilizar entonces lo que hemos venido instalando Vamos a decir, voy a guardar en una constante express lo que requiero desde el módulo express Recuerda que hemos instalado este módulo Así que a partir de aquí puedo ejecutarlo simplemente diciendo ejecuta express y guardarlo en una constante app Muy bien, a esto yo lo voy a nombrar inicializaciones ya que luego quizás quisiera conectar una base de datos y demás En este ejemplo no voy a hacer nada complicado voy a dedicarme simplemente a subir las imágenes Y tampoco es un tutorial súper básico es para personas que ya tienen una idea de Node Ok, entonces con esto estamos iniciando una aplicación vamos a iniciar el servidor Entonces aquí voy a decir simplemente app escucha en el puerto y vamos a darle un número de puerto en este caso para darle un número un poco más específico vamos a crear una variable o digamos vamos a crear una configuración app.set port y vamos a decir que el puerto que va a escuchar es el puerto 4000 por ejemplo o también podríamos darle el puerto 3000 no hay ningún problema y aquí vamos a utilizar ese puerto vamos a decir app.get port y una vez inicie la escucha de este servidor pues quiero ver un mensaje por consola que me diga que ya está escuchando entonces vamos a decir simplemente server on port y vamos a concatenarlo con el número de puerto esta sintaxis que estoy utilizando es la sintaxis de etmascript 6 de los backticks de javascript simplemente para colocar digamos un string o hacer interpolación de un string y aquí vamos a decir app.get port ok, con esto no es más que simplemente un hola mundo o bueno, simplemente crear un servidor que no hace más que escuchar vamos a arrancarlo vamos a decir node vamos a ir a la consola por alguna razón esto no me deja limpiarlo correctamente no hay ningún problema vamos a decir npm bueno, no npm sino node dentro de la carpeta de crc ejecuta el archivo index.js y vamos a dar un enter como ves, a partir de ejecutar node.crc.index ahora vemos server on port 3000 si vamos allí vamos a ir al localhost 2.3000 y veo un error este no es un error como tal sino es una respuesta por defecto de express es decir como aún no he creado ninguna ruta para mi servidor pues me muestra un error pero vamos a crearlo vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a crear aquí una sección llamada routes esta ruta vamos a decirle en mi aplicación voy a obtener a través del método get a la ruta inicial de mi aplicación en una petición y cuando obtenga esta petición quiero hacer algo quiero manejarlo con una función a esto se le conoce como un manejador de petición es decir que debo hacer cuando recibo esta petición get a la ruta inicial de mi aplicación y lo que voy a hacer por ahora es simplemente enviar algo que es lo que voy a enviar una página html pero en este caso como te había mostrado al inicio habíamos instalado un módulo llamado AYS este módulo lo vamos a configurar para utilizar estos archivos de AYS que simplemente son archivos de html pero con mejoras por así decirlo muy bien entonces vamos a nuestro código vamos a requerirlo voy a decir requiero AYS y de esta manera puedo empezar a utilizarlo algo importante con Express es que Express tiene una integración por defecto con AYS así que no necesito requerirlo si quiero lo puedo obviar y él va a entender que tengo AYS en mi aplicación entonces necesito configurarlo simplemente puedo decir esto apb.set view engine voy a configurar el motor de las vistas ¿qué motor de las vistas o qué motor de plantilla vas a utilizar? bueno voy a utilizar AYS y vamos a guardar y vamos a tener que reiniciar el servidor vamos a cancelarlo vamos a limpiarlo y en este caso voy a cerrar esta consola y voy a abrir una nueva para no tener este mensaje típico me parece que me está mostrando un mensaje típico voy a limpiarlo ok lo que voy a hacer aquí es simplemente empezar a ejecutar digamos el código nuevamente vamos a decir node dentro de la carpeta src ejecuta el archivo index.js muy bien 0x3000 vamos a ir al código refrescamos y aquí vemos un error el error es porque yo estoy colocando todo mi código dentro de una carpeta src por defecto express sabe que la carpeta views está al inicio es decir está justo aquí al inicio del proyecto pero como estoy colocando mi código dentro de esta carpeta ahora ya no saben dónde está la carpeta views entonces voy a decirle que la carpeta views estará justo aquí dentro de esta carpeta src primero voy a crear la carpeta y vamos a decirle en dónde está ahora vamos a decirle aquí debajo app.set vamos a establecer la carpeta views y voy a decir voy a utilizar el módulo pad de node este módulo tenemos que importarlo const pad lo requiero desde el módulo pad ¿qué es lo que hace este módulo pad? simplemente unir directorios entonces digo pad.join y empiezo a unir dos directorios el directorio dirname por ejemplo con el nombre de la carpeta views ¿qué es lo que hace esto? esto es código básico de node así que ya debería saberlo pero lo que hace es simplemente decir que la carpeta views está justo aquí no está al inicio sino está justo aquí aquí adentro de src muy bien entonces ahora yo puedo guardarlo y puedo volver a ejecutar el código otro asunto con esto de volver a ejecutar el código es que vamos a estar haciendo esto muy a menudo entonces voy a instalar un módulo que reinicia el código por mí reinicia el servidor por mí vamos a limpiar primero la consola nuevamente y ahora sí vamos a decir npmi nodemon guión de mayúscula ¿qué hace este comando? instala un módulo llamado nodemon pero como dependencia de desarrollo esto quiere decir que a diferencia de las dependencias anteriores que habíamos instalado como AYS Express y Mülter pues lo va a instalar por aparte es decir no lo va a instalar como dependencias como dependencies sino lo va a instalar como def dependencies como dependencia de desarrollo eso quiere decir que tan solo lo voy a utilizar cuando esté desarrollando mi aplicación muy bien mientras se instala esto va a tomar algunos segundos pues vamos a seguir avanzando ¿qué es lo que voy a enviar al navegador cuando visite mi página principal o mi ruta principal? bueno voy a ir en views y voy a enviarle un archivo index pero ya no será html sino será .ayis no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia como tal en realidad nosotros aquí podemos tipear cualquier html digamos un html5 aquí colocamos un título por ejemplo no lo sé upload image y aquí dentro del body podemos colocar por ejemplo un h1 que diga upload image entonces si no hay mucha diferencia con el html ¿por qué utilizamos esa sintaxis de .ayis o por qué utilizamos este nombre? porque aquí adentro nosotros podemos utilizar condicionales bucles y demás no voy a utilizar nada de eso todo el día de hoy tan solo voy a tomar la petición del formulario para hacerlo lo más sencillo posible y empezar a subir las imágenes entonces ¿qué es lo que voy a crear aquí? un formulario este formulario tendrá un input el input será de tipo file de esta manera aquí va a aparecer un botón y cuando yo dé un clic en un botón me va a abrir una ventana para seleccionar la imagen simplemente colocando este tipo file luego ¿qué otra cosa necesito? necesito una manera de poder darle un nombre para eso utilizo el atributo name con este atributo name el servidor va a poder recibir esta imagen y va a poder procesarla en este caso voy a darle un nombre podría colocarle por ejemplo no lo sé archivo file o imagen en mi caso yo le voy a colocar el nombre image ok entonces de esta manera va a recibir el servidor en mi imagen ok pero para que el servidor pueda entender todo esto yo tengo que darle más información por ejemplo ¿a través de qué método voy a enviar esta imagen? a través del método post del formulario y para decirle que voy a enviar una imagen dentro de ese formulario es decir no tan solo le voy a enviar datos sino una imagen voy a darle una propiedad llamada mtype y la propiedad será multipart form data y aquí es donde voy a darle la ruta aún no existe la ruta de a dónde voy a subir la imagen pero lo voy a crear en breve finalmente un botón este botón es simplemente para disparar el elemento del formulario vamos a colocarle aquí el nombre upload y si quieres ser más específico puedes colocar el botón de tipo submit muy bien vamos a guardarlo y vamos a tratar de enviar este index para hacerlo es dentro de la ruta que hemos creado es decir res render y aquí le damos el nombre index ni siquiera necesitamos darle la carpeta porque ya la hemos configurado él ya sabe dónde está la carpeta views y tampoco tenemos que darle la extensión .js porque también le hemos dicho que el motor de plantillas es ejs entonces él ya lo entiende muy bien vamos a limpiar la consola ya ha instalado nodemon y ahora sí lo que vamos a hacer es no ejecutar node sino nodemon para hacerlo vamos a ir aquí en package.json y vamos a quitar ese script por defecto que viene y vamos a crear el nuestro vamos a crear un script llamado dev cuando yo ejecute por ejemplo npm run dev él va a ejecutar lo que yo coloque aquí como valor y lo que quiero que ejecute es nodemon dentro de la carpeta de crc el archivo index.js muy bien vamos a guardarlo y vamos a ejecutar ahora sí npm run dev damos un enter recuerda guardar el package.json y esto inicia nuestro servidor pero con nodemon entonces cada vez que llega un cambio se va a reiniciar pero por ahora vamos a ver qué es lo que tenemos vamos a ir al navegador y refrescamos y ahora tenemos un título y un input un formulario que está bueno un input que está dentro de un formulario y un botón muy bien si yo doy un clic en este botón se abre mi ventana para seleccionar una imagen desde mi sistema operativo yo puedo dar un clic por ejemplo aquí y selecciono una imagen y luego le puedo dar en upload para subirlo pero aún no he definido esa ruta que recibe la imagen vamos a crearlo vamos a ir aquí en nuestro código del servidor vamos a cerrar todos estos archivos para tener más orden vamos a ir aquí en las rutas y voy a crear una ruta de tipo en este caso de tipo post ya no de tipo get esa ruta de tipo post es simplemente para recibir lo que el formulario me está enviando a través del método post entonces voy a decirle voy a crear una ruta llamada image o vamos a ser más específico vamos a llamarlo upload ok con upload pues yo voy a recibir una imagen pero necesito procesarlo igual como he hecho antes a través de un manejador de peticiones y que es lo que voy a hacer aquí simplemente por ahora voy a ver como puedo subir la imagen entonces por ahora voy a decirle res.send subido por ejemplo voy a enviarle el mensaje subido upload ok vamos a guardarlo y vamos a probarlo recuerda que este código del servidor se reinicia automáticamente ya que tenemos nodemon es decir cada vez que guardamos se reinicia automáticamente entonces vamos a ir aquí en nuestro localhost 3000 vamos a refrescar vamos a seleccionar una imagen desde mi sistema por ejemplo esta imagen de aquí le doy upload y me dice no puedo enviar una petición post a la ruta inicial está correcto porque no quiero enviarlo a la ruta inicial quiero enviarlo a esta ruta upload entonces vamos en nuestro formulario y vamos a decirle envíalo a la ruta llamada upload vamos a guardarlo y vamos a intentarlo otra vez vamos a ir en nuestro código seleccionamos un archivo y le damos en upload y ahora si vemos el mensaje subido supuestamente aún no hemos digamos escrito ningún código que permita subir esta imagen pero ahora lo vamos a hacer es decir esto es simplemente para prueba ok ya sabemos que le estamos enviando una petición a esta ruta ¿cómo podemos subir la imagen? para eso vamos a utilizar el módulo que hemos instalado llamado multer puedes llamarlo multer multer al final lo que hace este módulo es simplemente poder permitirte subir la imagen vamos a utilizarlo vamos a ir en index.js primero tenemos que requerirlo voy a en una constata en multer guardar el módulo multer y vamos a empezar a utilizarlo vamos a ir aquí debajo de las rutas bueno encima de las rutas y vamos a empezar a utilizar milter ¿por qué necesita ser antes de las rutas? porque milter necesita poder ejecutar o entender la imagen que está subiendo y una vez la entiende puede pasarle a las rutas siguientes esto es bastante conocido porque se le conoce como un middleware en express ¿qué son los middleware? los middleware simplemente son códigos que se ejecutan antes de llegar a las rutas es decir antes de poder recibir la imagen primero tengo que procesar la imagen entonces es aquí donde tengo que ejecutar milter ¿y cómo lo ejecuto? simplemente diciendo app.use y aquí le digo utiliza el módulo milter y lo ejecuto ahora con esto va a funcionar pero milter necesita algunas opciones de hecho aquí visual studio code te ayuda por ejemplo te dice necesita algunas opciones como adicional como elemento adicional entonces ¿cómo puedo empezar a pasar a estas opciones? a través de un objeto ¿y qué opciones necesito? bueno le tengo que decir ¿en dónde va a subir la carpeta? es decir ¿en dónde van a subir los archivos las imágenes? ¿en qué carpeta lo va a colocar? cuando suba una imagen ¿en dónde lo va a colocar? ¿en dónde yo quiero que coloque la imagen? entonces lo que yo quiero hacer es que lo coloque dentro de ese RC en una carpeta llamada public y dentro de public quiero que lo coloque todas las imágenes en una carpeta llamada por ejemplo upload podrías colocarle también el nombre por ejemplo no lo sé images por ejemplo vamos a renombrarlo images quisiera que lo coloque aquí también podríamos hacerlo muy bien en mi caso voy a llamarlo simplemente upload para ser más específico ok entonces ¿cómo puedo decirle que lo subo aquí? bueno a través de una configuración aquí le voy a decir el lugar de donde lo va a subir el destino entonces el destino será por ejemplo dentro de la carpeta public dentro de una carpeta llamada upload y vamos a guardarlo recuerda que cada vez que yo guardo esto se reinicia entonces vamos a guardarlo esto se vuelve a ejecutar y observa lo que ha hecho aquí el código ha aparecido una carpeta public pero no está dentro de ese RC sino está por fuera y de hecho aquí tengo una especie de error vamos a ver cuál es el error me dice app.use requiere un middleware este error es porque nosotros le hemos dado una mala configuración de Milter por ejemplo aquí nos falta algo de Milter ¿qué nos falta? decirle después de digamos de este paréntesis un punto y decirle cómo vamos a recibir las imágenes si vamos a recibir muchas imágenes o si tan solo voy a subir una a la vez en este caso vamos a subir tan solo una y es por eso que voy a ejecutar el método single y aquí dentro de single le voy a dar el nombre del input recuerda que en el formulario le habíamos dado un nombre llamado image entonces ese nombre le voy a dar justo aquí dentro del single image y ahora sí vamos a guardarlo esto se reinicia y ahora sí no tengo ningún error como ves simplemente de esta manera es como se configura Milter otro asunto es que como te había comentado public outloads se ha creado aquí por fuera no se ha creado dentro del carpeta de CRC otro asunto también que te he mencionado es que si nosotros no creamos esta carpeta Milter lo crea por nosotros entonces vamos a eliminarla y vamos a darle una ruta correcta lo que quiero hacer es decirle a Milter que lo cree justo dentro de esta carpeta public dentro de la carpeta de slots pero que esté dentro de CRC entonces voy a darle una ruta más específica utilizando el módulo path de node voy a decir path.join una el directorio dirname y colócalo dentro de la carpeta public y dentro de una carpeta upload es donde vas a subir las imágenes observa que esto es muy parecido a lo que hemos hecho aquí con las vistas y también podríamos utilizarlo de otras maneras pero al menos de esta manera le estoy diciendo que lo coloque dentro de esta carpeta de nuevo si no existe esta carpeta él lo va a crear vamos a eliminarlo de hecho para que lo veas muy bien vamos a guardarlo y observa ha creado la carpeta por nosotros ha creado la carpeta public y la carpeta upload ya la había eliminado muy bien entonces nosotros con esto ya podemos empezar a subir imágenes primero antes de subirla vamos a ir aquí en esta ruta y antes de devolverle este mensaje de subido al cliente vamos a ver por consola lo que ha subido y como podemos ver eso bueno cuando nosotros estamos subiendo una imagen Milton lo procesa y guarda los datos de esa imagen en una variable llamada request.file de hecho aquí Visual Studio Code me da auto completado como ves entonces gracias a este request.file vamos a ver un objeto con las propiedades de la imagen vamos a guardarlo esto se reinicia y ahora si podemos subir imagen así de sencillo vamos a ir a nuestro código vamos a ir de nuevo a la ruta localhost 3000 y vamos a tratar de subir un archivo vamos a dar aquí seleccionar archivo vamos a seleccionar esta imagen de aquí por ejemplo vamos a dar el doble clic muy bien ya ha sido seleccionada aquí vemos el nombre vamos a darle aquí en upload bueno vamos a darle nuevamente porque creo que la he seleccionado muy bien vamos a seleccionar esa imagen le damos en upload y me dice subido muy bien no ha visto ningún cambio pero vamos a ir en el código y en la consola del servidor vamos a ver por ejemplo un objeto y este objeto tiene la información de la imagen que ha sido subida por ejemplo a través de cuál nombre lo he podido subir desde el formulario a través de image aquí me dice que lo he subido a través de este nombre image luego me dice cuál es el nombre original de la imagen este nombre de aquí auto, automobile, automotive y un número y tal y con su extensión y todo si yo voy a esa imagen por ejemplo vamos a ir aquí en mi código voy aquí en images por ejemplo en escritorio voy a abrirlo si me deja abrirlo o si no simplemente bueno vamos a ver vamos a abrir la imagen vamos a ir a la carpeta images y aquí está la imagen por ejemplo este es el nombre vamos a darle clic derecho a propiedades y aquí está el punto jpg es decir aquí está el nombre y el punto jpg este es el nombre original de la imagen voy a dejarlo abierto porque si no luego se va a demorar una eternidad en abrir esto ok entonces aquí tengo la imagen otra información que tengo es también el tipo de codificación el tipo de dato que es una imagen de tipo jpg el destino en donde está guardado está guardado dentro de la unidad c dentro de mi usuario dentro del escritorio dentro de la carpeta node upload image es decir lo ha guardado de hecho vamos a maximizar el editor lo ha guardado dentro de public upload y aquí ha aparecido un archivo observa que aquí hay un archivo nuevo si damos un clic me dice el archivo no se puede mostrar en el editor escogí un digamos un programa externo entonces voy a decirle aquí deseo abrirlo de todas formas y bueno en este caso me muestra solo un binario que puedo hacer bueno simplemente voy a ir a mi proyecto tal cual voy a ir al escritorio vamos a abrir el escritorio vamos a ir aquí en esta carpeta vamos a ir en la carpeta src public upload y aquí está la imagen de hecho yo puedo abrirla puedo ver las propiedades las propiedades no tienen ningún tipo de digamos de archivo no tienen una extensión entonces vamos a colocarle una extensión por ahora simplemente de prueba luego lo vamos a hacer automáticamente por ejemplo junto j.jpg por ejemplo y vamos a darle doble clic observa que estoy dentro de la carpeta bueno voy a abrir con mi programa de fotos o algo por el estilo y observa que estoy dentro de la carpeta de mi proyecto esta es la imagen que ha subido y como ves aquí esta es la imagen esta es la imagen que hemos subido desde el cliente así de rápido pero otro asunto si te has dado cuenta por defecto cuando sube una imagen él no le coloca la extensión él lo que hace es colocarle simplemente una especie de hash o una especie de ID único esto es correcto porque nosotros podemos subir la imagen una y otra vez entonces cada imagen se tiene que diferenciar entonces que es lo que vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es tratar de renombrar la imagen para renombrarlo nosotros recuerda que a través de este objeto que estamos recibiendo tenemos muchas opciones como el nombre del archivo y con que ha sido guardado la ruta en donde está guardado por ejemplo podríamos obtener la ruta completa el peso del archivo aquí tenemos esta información esto es lo que nos brinda Milter pero nosotros podemos cambiarle por ejemplo podemos decirle al momento de guardarlo quiero que lo guardes con su extensión original entonces para hacer eso vamos a minimizar la consola por ahora y vamos a ir aquí a nuestro código de index.js y voy a utilizar desde Milter una propiedad vamos a decir Milter punto y aquí voy a utilizar una manera de poder establecer como voy a almacenar las imágenes para eso utilizamos este método llamado disk storage y aquí voy a darle una configuración esta configuración en realidad es un objeto y dentro de este objeto voy a utilizar su propiedad llamada filename ¿qué es lo que hace filename? bueno filename me permite poder decirle como voy a colocar el nombre todas las imágenes que suba por ejemplo yo quiero colocar el nombre original no quiero generar un id bueno también podría hacer eso pero este filename en realidad no es tan solo una propiedad sino es una función entonces yo tengo que pasar aquí un callback es decir una función que reciba el request el file y un callback para que pueda continuar esto podría hacerlo con una función flecha no hay ningún problema y aquí adentro podría hacerlo como esto lo que vas a pasar cuando recibamos una imagen vas a ejecutar este callback no vas a pasar ningún error pero vas a tratar de colocarle como nombre a nuestra imagen desde el archivo su nombre original recuerda que cada archivo que subimos tiene un nombre original tiene esta propiedad llamada original name entonces voy a decirle cada vez que nosotros vamos a guardar una imagen vas a colocarle desde el file su nombre original su original name muy bien vamos a guardarlo y con esto va a funcionar así de simple bueno vamos a probarlo vamos a esto se reinicia el código recuerda se abre un x3000 ya se ha reiniciado vamos a volver a subir otra imagen vamos a ir aquí en nuestro navegador al inicio vamos a seleccionar un archivo por ejemplo esta imagen de aquí la seleccionamos outload subido vamos a ir ahora en nuestro código y observa ahora en este caso hemos subido una imagen bueno de hecho no ha sido aplicado esto de aquí no ha sido aplicado por una sencilla razón todo esto debería funcionar pero aquí estoy configurando algo y no lo estoy utilizando vamos a guardarlo y utilizarlo voy a decir voy a guardarlo en una constante esta configuración y a esta configuración se va a llamar storage por ejemplo podría llamarlo así puedes colocarle cualquier nombre que gustes ese storage se lo tengo que pasar a milter para que lo pueda leer entonces adicional a todo esto le voy a decir storage dos puntos storage el storage que he creado y una coma pero recuerda que en las últimas versiones de javascript nosotros podemos evitar repetir el nombre simplemente colocándolo de esta manera y esto es lo mismo que colocar storage dos puntos storage bueno vamos a dejarlo así porque es más sencillo yo creo ok entonces ahora si vamos a probar aquí tenemos la imagen subida pero no le había colocado el nombre original ahora si vamos a probar con otra imagen vamos a ir de nuevo seleccionar archivo vamos a seleccionar esta imagen de aquí por ejemplo que no he subido outload subido vamos a ir aquí en nuestro código y ahora el asunto es que no vemos la imagen subida desde la carpeta podemos refrescar y no lo vemos subida y si vemos aquí el objeto en realidad aquí estamos viendo el original name es decir que si ha subido la imagen la imagen tiene este nombre vamos a verlo aquí está el nombre de la imagen que ha subido pero la ruta si vamos a ver la ruta me dice que está en el destino está en c users está en mi carpeta de mi usuario en updata local tem es decir que no lo he colocado como tal dentro de outload la razón es que al utilizar el disk storage nosotros le hemos colocado el nombre pero no le hemos colocado la ruta en donde tiene que subirlo entonces si utilizamos esto tenemos que colocar aquí adentro una propiedad llamada destination y destination es muy parecido a lo que habíamos colocado aquí en des de hecho también podríamos cortarlo o copiarlo de esta manera y pegarlo aquí lo vamos a pegar tal cual es decir que le estoy diciendo que el código que vas a subirlo vas a subirlo aquí en esta carpeta outload muy bien ahora si vamos a probarlo nuevamente vamos a ir de nuevo vamos a seleccionar una imagen por ejemplo el auto de aquí bueno este auto ya estaba subido vamos a seleccionar otra esta imagen de aquí outload subido y ahora vemos otra imagen esa imagen que he subido tiene el nombre de building city city escape y aquí está la imagen building city city escape doy un clic y aquí me dice abrir mediante un programa externo le voy a dar un clic bueno aquí vamos a seleccionar como tal vamos a ir al código vamos a ir al proyecto en src public outload building city city escape aquí está la imagen que he subido como ves está tal cual es simplemente la subida desde el cliente al servidor y muy bien y con esto pude haber terminado porque este es el proceso de subir imágenes con esta información luego tú podrías seleccionar la base de datos y demás pero voy a mostrarte también otras formas de ordenar un poco mejor nuestro código porque si observamos un poco voy a alejar un poco todo el código para que lo puedas ver tenemos todo el código dentro de un solo archivo y esto no es algo práctico en una aplicación real entonces voy a acercarlo de nuevo voy a tratar de ordenar un poco mejor el código vamos a escribir aquí dentro de src una carpeta llamada routes en esta carpeta routes vamos a definir las urls que puede tener nuestro servidor entonces en routes voy a definir un nuevo archivo llamado index.routes.js no tiene que tener este nombre puedes colocarle index.js pero voy a ser más específico en mi caso muy bien entonces dentro de index.routes.js voy a requerir express una vez requerido express voy a tratar de empezar a requerir un método que me brinda express llamado router este método router me permite crear rutas es por eso que se llama de esa manera router lo tengo que ejecutar cuando lo ejecuto me devuelve un objeto ese objeto lo voy a almacenar en una constante router y este objeto es el que me permite definir rutas es decir en lugar de escribirlos aquí justo como he hecho hasta este momento lo voy a escribir en este otro archivo entonces lo que voy a hacer es copiarlo o cortarlo en este caso y pegarlo debajo pero ahora ya no tendrá el nombre app porque este app no existe en este archivo si no existe el nombre router entonces vamos a cambiarlo de esta manera y vamos a decir ahora module .export exporta el enrutador y vamos a guardarlo ahora vamos a utilizar ese enrutador dentro de este otro archivo vamos a ir aquí en routes y vamos a decir app utiliza lo que voy a requerir desde mi archivo llamado routes y desde el archivo index routes es decir utiliza las rutas que están en otro archivo y de esta manera tengo un poco más de orden adicional a esto mi alter puede seguir aquí esta es la manera la que ahora tenemos disponible este request file en toda nuestra aplicación este request file que habíamos visto lo tenemos disponible entonces si nosotros lo hemos colocado aquí va a estar disponible en toda nuestra aplicación ok adicional a esto si quieres tener un poco más de orden y tan solo quieres colocar milter en un solo archivo y no quieres colocarlo en toda la aplicación podrías hacer esto podrías quitar milter de aquí y colocarlo justo en donde lo necesites por ejemplo lo necesito tan solo en este otro archivo lo coloco aquí ya no en el archivo inicial esta configuración lo voy a mover también justo donde lo necesito en esta parte por ejemplo que otra cosa bueno vamos a ordenar un poco aquí vamos a decir este middleware ya no lo quiero para toda la aplicación tan solo lo quiero para una ruta específica cuando yo subo una imagen simplemente entonces puedo cortar esto de aquí lo que habíamos escrito antes vamos a quitar este middleware de aquí y vamos a utilizarlo justo donde lo necesito en donde lo necesito justo cuando subo la imagen entonces podría colocar una coma antes de procesarlo y coloco el código que había escrito antes como ves este código se ve algo extraño se ve bastante amontonado así que vamos a ordenarlo un poco vamos a darle un enter y si en todo caso no quieres colocarlo aquí porque se ve desordenado también podrías hacerlo como esto podríamos simplemente colocar aquí milter y lo guardamos en una constante por ejemplo llamada no lo sé upload y este upload lo colocamos justo aquí upload muy bien y esto lo que hace es que cuando subimos una imagen lo procesa con milter milter utiliza el storage que es la configuración que le habíamos dado de cómo subir las imágenes y luego procesa el resto pero observa que ahora ya nuestro código principal ya no depende de milter tan solo lo estamos utilizando justo donde lo necesitamos vamos a probar este enfoque vamos a guardarlo vamos a guardarlo aquí también y vamos a probarlo vamos a ver si no tenemos ningún error bueno aquí creo que sí tengo un pequeño error me dice partition not defined en index routes vamos a ir allí index routes y claro aquí en la línea 7 no tenemos este módulo pad tenemos que requerirlo aquí también entonces vamos a decir requiero pad y lo voy a guardar en una constante llamada pad guardo vamos a intentarlo otra vez muy bien serveronport3000 ahora sí vamos a probar nuestro nuevo código que es exactamente lo mismo pero está ordenado de manera distinta entonces vamos a ir a nuestro código localhost3000 seleccionamos un archivo por ejemplo de nuevo el auto y le damos en upload y me dice cargado voy a mi código en public y vamos a ver si lo tenemos vamos a ver si todo está funcionando bueno aquí tenemos un asunto como nosotros hemos movido la configuración de milter observa que ahora la carpeta public lo ha colocado dentro de digamos de la carpeta routes entonces no está en el mismo archivo que es lo que puedo hacer decirle que ahora el directorio tiene que subir un nivel porque si lo ejecutamos desde aquí tiene que subir un nivel y entrará a la carpeta public y es aquí donde lo tiene que crear entonces vamos a eliminar esa carpeta public que ha creado aquí adentro y vamos a ejecutar el código nuevamente simplemente colocándolo estos dos puntos esta es la única diferencia que he hecho hasta ahora entonces parece que se me ha bugueado el editor o algo por el estilo me dice continuar necesita permisos para eliminar esta carpeta muy bien vamos a eliminarlo de la manera más sencilla yendo al proyecto src routes y vamos a eliminar la carpeta public muy bien lo he eliminado ok entonces vamos a probarlo nuevamente vamos a guardarlo 0x3000 vamos a probarlo nuevamente vamos a seleccionar una imagen vamos a ir al formulario seleccionamos una imagen por ejemplo de nuevo esta imagen de aquí el auto subimos y vamos a ver vamos a ir en public outload y ha aparecido una imagen nueva aquí está el auto automobile con el nombre y tal muy bien entonces aquí tenemos la imagen estamos subiendo las imágenes ahora si vamos a eliminarlas todas vamos a eliminar de hecho toda la carpeta public porque recuerda que milter genera todo esto por nosotros entonces vamos a eliminarlo y lo que vamos a hacer es bueno en este caso me está pidiendo permisos para eliminarlo public de forma permanente muy bien le doy que si simplemente esto debería eliminarse en todo caso si no se elimina por alguna razón me están dando problemas windows en este caso así que vamos a eliminarlo tal cual le voy a eliminar y ya está puede ser también porque milter lo está utilizando entonces es por eso que también no me permite eliminarlo de cualquier manera he eliminado la carpeta si guardo de nuevo al leer mi configuración él crea por mí de nuevo la carpeta pero ya no hay nada ok entonces de esta manera puedes ordenar tu código personalmente como yo lo ordeno como yo te recomiendo que lo ordenes para tener un código más entendible yo te recomiendo que hagas lo siguiente este código de aquí se va a mantener pero milter puedes configurarlo en toda tu aplicación justo como habíamos hecho antes de esta manera si tienes múltiples rutas que requieren subida de imágenes es mucho mejor colocarlos al inicio entonces tan solo lo cortas y lo vuelves como estaba es decir al inicio antes de las rutas ejecutas el middleware pero las rutas si se quedan en su propio archivo es decir se van a otro archivo por aparte muy bien entonces aquí tenemos nuestras rutas un poco más entendibles aquí esta configuración lo necesita milter entonces lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en donde estaba antes justo aquí ok y aquí también podríamos dar más orden y demás esto si quieres colocarlo junto a la otra configuración también podrías hacerlo podrías colocarlo justo aquí muy bien entonces de esta manera estamos teniendo tanto la configuración de milter y empezamos a utilizarlo y aquí está el módulo requerido como los demás muy bien pero nuestro código se mantiene mucho más limpio en el rutador ahora para que esto funcione todo normal nosotros vamos a agregar otro tipo de configuraciones más por ejemplo supongamos que nosotros queremos colocar un límite al tipo de archivo que se sube por ejemplo queremos subir tan solo un megabyte o se ha permitido subir una imagen que tan solo pese como máximo un megabyte entonces nosotros podemos configurar aquí en el storage bueno en el storage no sino aquí en el outload podemos darle otra opción esta opción se llama limits y es un objeto este objeto tiene una propiedad llamada file size este file size es decir el tamaño del archivo es una propiedad que nosotros tenemos que darle en número de bytes cuál es el tamaño máximo por ejemplo aquí podríamos darle un byte el tamaño máximo de la imagen o podríamos darle 10 bytes o 100 bytes o 1000 bytes que sería un kilobyte o 10 kilobyte o 100 kilobyte o un megabyte es decir que con este número que es un millón le estoy diciendo que el máximo permitido es un megabyte entonces vamos a guardarlo vamos a ir en el código esto me está dando un error de nuevo vamos a decir outload claro en este caso ya no existe esta función outload entonces vamos a ir aquí y vamos a quitarla ya no existe porque ahora de nuevo estoy utilizando el middleware de hecho aquí el outload lo estoy utilizando bueno no lo estoy utilizando voy a decir aquí app.use outload justo como lo habíamos hecho antes de hecho antes tan solo lo habíamos colocado tal cual sin la constante dentro simplemente esa es otra manera es lo mismo al final entonces esto es lo mismo que habíamos hecho antes definimos milter como middleware definimos su configuración y una vez definida su configuración dentro de nuestras rutas tenemos acceso a este request.file que es la información de donde sube la imagen muy bien entonces así quedaría nuestro código voy a darle un repaso para ver cómo estamos subiendo nuestro código hasta el momento tenemos express inicializamos express configuramos AIS y la carpeta views en donde está la carpeta del formulario el puerto y a partir de aquí configuramos milter le decimos cómo va a almacenar los archivos a milter y le decimos también en dónde va a colocar los archivos y también cuál es el peso máximo permitido cómo va a recibir la imagen lo va a recibir a través de este formulario a través de esta propiedad name luego las rutas las rutas por ejemplo que va a recibir es esta ruta de aquí entonces vamos a esta ruta y aquí tiene dos rutas una ruta inicial que pinta el formulario y otra ruta que se encarga de recibir las imágenes esta ruta tiene acceso a una propiedad llamada request.file que es el objeto que vemos cada vez que subimos una imagen por ejemplo si subo una imagen vamos a ver un objeto como el de aquí un objeto con todos los datos de la imagen que he subido y esta es la forma en la que podemos subir imágenes pero vamos a terminar simplemente probando el código que hemos escrito hasta ahora vamos a ir aquí vamos a ir de nuevo y vamos a seleccionar un archivo por ejemplo vamos a seleccionar aquí o esta imagen de aquí de nuevo upload me dice archivo demasiado grande para subir ¿por qué? porque si vamos a ver la imagen la imagen que he intentado subir en este caso se llama bueno ¿cuál fue? creo que fue el auto o bueno no recuerdo qué fue vamos a verlo podemos verlo por consola porque estoy mostrando el objeto fue la imagen de hecho no lo estoy viendo porque una vez no lo sube bueno vamos a seleccionarlo vamos a ver cuál es el tamaño fue la imagen buildings ok vamos a ver cuál es el peso de la imagen que he intentado subir vamos a clic derecho propiedades y la imagen tiene un peso de 2.10 megabytes como le había dicho tan solo el peso máximo es 1 megabyte vamos a probarlo entonces con una imagen menor a 1 megabyte por ejemplo esta imagen del auto creo que pesa menos si, si esta imagen del auto pesa 744 kilobytes entonces vamos a seleccionarla vamos a decir desde nuestro formulario vamos a seleccionar el auto y lo subimos y como ves si lo ha subido sin ningún problema porque es menor a 1 megabyte vamos a ir en el load y aquí deberíamos ver en este caso la imagen subida por alguna razón no la estamos viendo vamos a ver por qué aquí me da la información de dónde lo ha subido c user desktop public outload public outload ah de nuevo lo ha colocado al inicio bueno la razón de hacer esto es porque de nuevo si recuerdas le había colocado subir un nivel justo en el momento del almacenaje le había dicho que suba un nivel entonces ha subido un nivel y lo ha colocado por fuera vamos a dejarle simplemente de esta manera con un punto o simplemente colocándole esto public outload ok lo ha colocado aquí está la imagen aquí está subida la imagen solo que lo ha colocado la carpeta por fuera esto es un asunto cuando cambiamos código muy a menudo estamos cambiando código y luego las rutas cambian muy bien vamos a eliminarlo pero como ves si la imagen si fue subida solamente que la he colocado en otro directorio por aparte aquí me pide una confirmación para eliminar la carpeta muy bien la estoy eliminando ok entonces vamos a probarlo una vez más quiero que la imagen esté subida aquí dentro de la carpeta upload vamos a probarlo vamos a ir a localhost 3000 vamos a seleccionar un archivo vamos a seleccionar esta imagen de aquí no sé cuánto pesa esta imagen vamos a verla esta imagen pesa clic derecho esta imagen pesa un megabyte y medio entonces no vamos a seleccionar la primera nuevamente vamos a seleccionar el auto que pesa menos de un megabyte upload y subido otro asunto es que si quieres por ejemplo que pese como mínimo dos megabytes pues le cambiamos simplemente le decimos ahora el mínimo es dos megabytes entonces con esto ya podemos subir la otra imagen por ejemplo vamos a ir de nuevo subimos la imagen de un megabyte y medio que era este de aquí le damos a upload y no tenemos ningún problema porque ahora soporta como mínimo dos megabytes entonces aquí están las dos imágenes que hemos subido aquí me dice abrirlo con es la imagen por ejemplo de este vaso o no sé qué otra cosa es y aquí está el auto con esto ya estamos subiendo las imágenes de hecho también podríamos abrirlo mediante un programa externo aquí está muy bien ya estamos subiendo las imágenes ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿cómo podemos acceder a ellas ahora? si estoy colocando las imágenes en una carpeta pública eso significa que yo puedo acceder a esta carpeta pero necesito configurarlo luego de las rutas voy a hacer algo como esto voy a decir static files static files y lo que voy a hacer aquí es darle la ruta de esta carpeta pública para decirle que esta carpeta va a poder ser accedida desde el navegador entonces voy a decirle apb.use desde express utiliza su método static y aquí adentro te voy a dar una ruta a través de pad.join utiliza desde their name es decir el director actual la carpeta public es como decirle aquí está mi carpeta public esta es la carpeta pública ¿y para qué sirve esto? bueno si ahora vamos desde nuestra aplicación por ejemplo y vamos a visitar por ejemplo la carpeta ¿cómo se llama la carpeta? se llama upload si visito ahora la carpeta upload y el nombre del archivo por ejemplo quiero visitar o ver por pantalla este archivo vamos a seleccionar el nombre voy a copiar el nombre simplemente y vamos a pegarlo aquí en la ruta damos un enter y como ves veo la imagen por el navegador simplemente porque esta carpeta en donde subo mis imágenes es pública puede ser accedida lo mismo para el otro archivo voy a copiar el nombre simplemente y vamos a pegarlo un enter y aquí vemos la otra imagen que había subido como ves carga un poco porque esa imagen pesa bastante en realidad 2 megas y tal también puedes luego empezar a optimizar mucho mejor cómo reducir el tamaño puedes luego utilizar módulos que conviertan el tamaño de la imagen a tamaños más pequeños y demás muy bien finalmente para terminar con el ejemplo del día de hoy en estos momentos estamos recibiendo imágenes pero qué pasa cuando el usuario trata de subir un archivo distinto por ejemplo se equivocó o está jugando con la aplicación y está subiendo un texto por ejemplo entonces nosotros queremos validar eso también bueno en el storage es donde nosotros podemos validarlo aquí podríamos decirle que nosotros queremos recibir exactamente un tipo de archivo y nosotros podríamos recibir imágenes de formato .jpg png gif y demás entonces vamos a aplicar aquí una propiedad llamada bueno no es aquí en el storage sino desde aquí en milter esta propiedad se llama file filter y es una función una función que también recibe un request un file y un callback algo muy similar a como lo estábamos haciendo cuando estábamos tratando de cambiarle el nombre de hecho otro asunto otro asunto aquí que me he olvidado de mencionar es que este file.original name es el nombre original de la imagen pero tú fácilmente podrías colocarle cualquier otro nombre aquí es decir cada vez que guardas un archivo puedes colocarlo o guardarlo con este nombre que les coloques aquí te recomiendo que utilices un generador único o colocarle el nombre del archivo dentro de tu base de datos o algo por el estilo por ahora con el nombre original está funcionando pero voy a enseñarte también cómo hacer esto en unos minutos para terminar con eso ok entonces por ahora vamos a enfocarnos en la parte en la que vamos a poder validar el tipo de imagen que el usuario está subiendo ¿cómo hago esto? bueno voy a crear aquí una constante una constante y podría colocar aquí con un nombre por ejemplo file types tipo de archivos que quiero soportar con un arreglo pero de una forma más sencilla en mi caso voy a utilizar una expresión regular y le voy a decir mi servidor puede soportar imágenes de tipo jpg puede soportar imágenes de tipo jpg imágenes de tipo png y imágenes de tipo gif si quieres soportar otro tipo de imágenes colocas otra de estas barras y empiezas a colocar la extensión que quieres soportar o si tan solo quieres soportar .jpg lo dejas de esta manera de esta manera muy bien entonces en mi caso quiero soportar tanto jpg png y también el archivo de tipo gif ok entonces con esto ya tengo los tipos de archivos que quiero soportar ¿cómo lo puedo utilizar? bueno voy a utilizar desde file types bueno desde request vamos a decir aquí desde request en este caso algo que me había digamos no había considerado es que este file de aquí tiene información acerca del archivo este file es exactamente igual como el anterior recuerda que este file es este objeto que recibo entonces aquí tengo información como por ejemplo el mime type que aquí también me da la información del tipo de archivo que estoy subiendo entonces vamos a considerar la extensión que viene a partir del nombre del archivo es decir vamos a considerar esta parte ¿cómo puedo hacer eso? vamos a ir aquí a nuestro código y vamos a decir aquí const xname con xname yo puedo decir a partir de aquí por ejemplo que quiero recibir no lo sé quiero recibir la extensión simplemente minúsculas por ejemplo para guardarla bueno aquí puedo hacerlo pero aquí voy a utilizar desde file types voy a decirle file types voy a empezar a hacer un test es decir voy a comprobar que la imagen que estoy subiendo coincide con estos valores entonces aquí le voy a decir desde el archivo que está subiéndose voy a utilizar su mime type ¿qué es el mime type? bueno vamos a verlo nuevamente el mime type es este valor de aquí entonces con test yo simplemente compruebo que este valor de aquí coincide con alguno de estos valores y si coincide significa que es una imagen que es válida entonces vamos a continuar y vamos a decirlo ahora entonces lo que voy a guardar es tan solo su extensión el nombre de la extensión de nuevo desde file type voy a aplicar el test y voy a extraer el nombre de la extensión ¿cómo extraigo el nombre de un archivo? bueno desde path tenemos un método que se encarna de extraer el nombre por ejemplo vamos a decir path.xname y desde donde voy a extraer el nombre de la extensión desde el archivo en su propiedad llamada original name es decir voy a cerrar esto de aquí desde file original name vamos a ir ahí al objeto original name tengo el nombre con su extensión gracias a path.xname yo tan solo voy a obtener esta parte de aquí el .jpg por ejemplo y eso es lo que voy a comprobar con estos archivos entonces estoy comprobando dos cosas estoy comprobando si estoy recibiendo un tipo de archivo que coincide con uno de estos y también la extensión de esta manera me aseguro de que estoy recibiendo una imagen que es válida entonces aquí digo si el main type el main type de hecho aquí me he cambiado un nombre vamos a colocarle aquí el main type lo primero que revisamos era el main type no la extensión entonces vamos a decirle si el main type el tipo de archivo que estoy recibiendo es válido y también la extensión es válida entonces simplemente continúa continúa guardándolo continúa con lo que las rutas hacen con la imagen entonces retorna con el callback no hay ningún error y tampoco no voy a enviarte ningún tipo de archivo tan solo voy a enviarte un true para que continúes y caso contrario si digamos estoy subiendo un texto y no coincide con ninguno de esos archivos bueno es un error entonces voy a enviarte un error voy a decir error el archivo el archivo debería ser soportado archivo debe ser una imagen debe ser una imagen válida por ejemplo aquí puedes colocar cualquier texto que gustes vamos a guardarlo y vamos a probarlo finalmente vamos a ir a nuestro código localhost3000 damos un enter seleccionamos un archivo por ejemplo en este caso voy a crear aquí adentro un archivo de tipo texto por ejemplo un archivo txt vamos a colocar no lo sé t.txt y quiero subir este archivo esto no es una imagen como ves vamos a seleccionarlo outload y me dice error el archivo debe ser una imagen válida como ves ahora ya está entendiendo todo esto ahora si él entiende que debe subir una imagen de tipo jpg jpg png muy bien y finalmente como te había dicho nosotros este original name nosotros podemos cambiarlo por ejemplo aquí le estamos colocando el nombre original de la imagen que estamos subiendo pero es mucho mejor colocarle un id único que no se repita y nosotros podríamos generarlo nosotros mismos crear una función que genere un id único pero también hay un módulo de node que nos permite hacer esto este módulo se llama uuid de esta manera vamos a poder instalarlo y poder generar un id único basado en un algoritmo esta es la forma más sencilla de hacerlo yo creo entonces vamos a utilizarlo vamos a ir aquí en nuestro código vamos a cancelar el servidor por ahora cancelar el servidor y vamos a decir npm i uuid este es el módulo y damos un enter ok vamos a esperar a que instale mientras se instale vamos a requerirlo vamos a decir voy a guardar en una constante llamada uuid lo que requiere del módulo que he instalado uuid ahora algo adicional con esto es que a partir de este módulo nosotros vamos a tener distintas versiones de como aplicar el algoritmo en este caso voy a utilizar su versión 4 es decir v4 desde este algoritmo quiero utilizar su versión 4 que es la forma que me genera un id aleatorio sin ningún tipo de parámetro ni nada tú le puedes dar un parámetro luego por ejemplo basado en la fecha o basado en cualquier dato o basado en un archivo que le des en este caso tan solo quiero un id aleatorio muy bien entonces para generar ese id voy a decir algo como esto en lugar de guardar los archivos con el nombre original quiero guardarlo con un id único entonces lo voy a guardar con este este módulo que he instalado vamos a decirle aquí uuid punto y aquí vamos a tratar de generar este nombre aleatorio existe un método pero en este caso tan solo vamos a ejecutarlo tal cual al ejecutar esto él nos va a dar un id único pero requiero también concatenarlo con su extensión como lo concatenamos simplemente colocamos un más y a continuación le decimos que lo vamos a unir por ejemplo a través del módulo pad xname desde lo que tengo de file de su original name por ejemplo que quiere decir esto que voy a generar un id aleatorio para la imagen pero le voy a colocar con su .jpg .png y demás vamos a guardarlo y vamos a probarlo vamos a limpiarlo vamos a decir en este caso de nuevo npm run dev para que se ejecute todo y vamos a probarlo de hecho aquí otra cosa que también puedes hacer es que la extensión en caso te pase en una mayúscula siempre convertirlo a minúscula es decir colocarle tu lowercase y ahora sí vamos a probarlo vamos a ir en nuestro código y vamos a probarlo 0x3000 vamos a ir aquí en nuestra aplicación vamos a refrescar seleccionar un archivo por ejemplo este archivo de aquí observa que tiene el nombre auto automóvil y tal tiene un id y demás damos un doble clic le damos en subir se dice subido y vamos a nuestra aplicación y ahora sí vamos en public bueno no en public sino en src public outload vamos a ver un id único este id único el primero que estás viendo este id único ha sido generado por este módulo que es uuid este módulo nos genera un id pero lo hemos concatenado con su extensión original recuerda que la extensión de esa imagen de un auto es de .jpg entonces lo ha concatenado con su extensión original .jpg damos un clic y aquí está la imagen solo que tiene un id único entonces no importa luego si yo subo la misma imagen por ejemplo voy a volver a subir la misma imagen tal cual subir se ha subido observa que ahora tengo otra imagen pero con un id único ambas son las mismas pero estoy guardándolas con distintos id esto te puede servir dependiendo de tu aplicación recuerda que aquí tú decides que es lo que hace tu aplicación pero al menos ya están subiendo las imágenes y de nuevo todo esto es accedible desde el navegador vamos a probarlo por última vez copiamos todo esto vamos a ir aquí en la carpeta llamada images bueno se llama outloads y colocamos el nombre del id y como ves aquí está la imagen esta dirección lo puedes pedir desde tu archivo html o tu aplicación del cliente o como gustes en realidad y de esta manera hemos terminado con el ejemplo práctico finalmente cuando nosotros hablamos de subir aplicaciones esto es bastante útil subir la imagen pero no lo guardamos dentro del mismo servidor yo sé que muchos me han preguntado si guarda la imagen dentro del mismo servidor en realidad no es lo más habitual por ejemplo en CMS como los CMS no tienen muchas imágenes al inicio pueden subirlo en el mismo servidor pero lo habitual o la forma más utilizada en las aplicaciones es utilizar un hosting de archivos estáticos hosting como por ejemplo el de Amazon S3 he colocado S4 y S3 Amazon S3 es un servicio que te brinda Amazon para que tú subas los archivos de tus imágenes o archivos como por ejemplo PDFs o esos tipos de archivos que requieren bastante peso y quieren ser luego poder solicitados desde tu aplicación en este tipo de servicios donde tú subirías tu imagen y al subir tu imagen lo que te brinda este servicio es una dirección una URL de donde está almacenada tu imagen entonces en tu aplicación en tu base de datos tan solo almacenas esa dirección de internet no es el único por ejemplo el que yo utilizo es un servicio llamado Cloudinary Cloudinary es un servicio que está desarrollado encima de ese servicio de Amazon S3 pero te permite manejar más cosas pero hace lo mismo al final del día es decir aquí tú subes tus imágenes y a través de subir las imágenes te da una dirección de internet y tan solo guardas la dirección de internet y de esta manera es como accedes a esos servicios hay muchos más servicios también Google tiene su propio servicio por ejemplo Google puedes buscar en Google Cloud Google Cloud Static Files creo que se llama bueno en realidad no recuerdo como se llama el nombre pero cada uno tiene su propio servicio se llama Cloud Storage Cloud Storage es lo mismo que Amazon S3 de hecho es como su especie de competencia o algo por el estilo en este caso cada servicio de la nube te permite subir imágenes y es lo mismo te da una dirección de internet para que tú almacenes tan solo esa dirección y como sería el proceso utilizando la aplicación entonces bueno aquí nosotros tenemos la imagen subida en nuestro propio directorio lo que tendrías que hacer es luego integrarlo con Amazon S3 o Cloudinary o Google Cloud Storage y esos servicios te dan un código para que puedas o digamos un módulo para que puedas tomar la imagen que tienes en tu servidor y subirlas a sus servicios y una vez subidas en sus servicios tú ya puedes eliminarlo de tu carpeta porque está guardada en sus servicios de ello entonces tú tan solo tienes la dirección de internet para pedir de nuevo la imagen y es así como funciona como ves el subir imágenes es un tema en realidad aquí te he enseñado las cosas básicas pero hay mucho que ver si quieres ver una aplicación real utilizando este módulo Milter hace algunos meses creé una aplicación llamada Red Social junto con Node.js allí he empezado a mostrarte cómo utilizar Milter en una aplicación que sube imágenes las personas comentan dan likes y demás el proyecto está terminado así que te lo voy a dejar al final de este video por si te interesa desarrollar una aplicación basada en este módulo pero de nuevo hay mucho más que saber basada en las imágenes así que si les interesa conocer más pues déjenme sus dudas en los comentarios y trataré de elaborar algo un poco más detallado a partir del tema que me comenten muy bien eso ha sido todo por el video del día de hoy muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado FastCode en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado FastWeb.com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver ¡Suscríbete al canal!